Mediante la operación Castor, la policía desarticuló a la banda de los Cubillos, quienes brindaban servicios de transporte y almacenaje de dinero y drogas a grupos narcos. Durante el operativo, la policía capturó a Dorling Martín Pérez Cubillo, de 33 años, Juan Ramón Pérez Cubillo, de 44, Carlos Alberto Morales Gaitán, de 37, y a Ibania de la Cruz Jarquín Valle, de 40 años. Al grupo le ocuparon 192 tacos de cocaína que pesaron 215 kilos, los que estaban enterrados en la finca Velázquez en El Zapotillo, cerca de la frontera con Costa Rica propiedad desde donde operaban. La desarticulación del grupo y captura de los sospechosos tuvo lugar el fin de semana, mediante 22 allanamientos en los departamentos de Managua, Masaya, Granada, Carazo y Rivas. Durante esta operación, la policía ocupó 16 inmuebles obtenidos de las actividades vinculadas a la narcoactividad. En tres de las propiedades ocupadas encontraron depósitos ocultos tipo caletas o escondrijos preparados para mantener temporalmente ocultos drogas o dinero, pero a los detenidos no les hallaron efectivo ni armas. Las autoridades policiales no descartaron la posibilidad de que el grupo capturado esté vinculado a otros o a personajes de talla internacional o a incautaciones ocurridas en otros puntos de Nicaragua. ¡Gracias!